...que volví a la comestina Se llama, no parece normal Ah, no, para mí, nosotros hemos de decir algo muy importante El 16 de diciembre, en dos semanas me voy a presentar con esta banda que les conté Vamos a hacer la segunda presentación del disco o un cierre de año maravilloso y gigante en la comunidad ferroviaria, en Tolosa Hay entradas en Alpogo para quien le interese va a ser un show maravilloso, me permito decirlo Muchas gracias por escucharme Podría haber dicho todo eso mientras afinaba Pero yo me olvido de esas cosas Salud No pareces normal no hagan No pareces verdad no hagan Antes de decirlo, viajero Una chica especial Un algo naturalero Que lastima, no nos pertenece Y nada que verá que se van Porque me quieren arrancar de mi lugar Si no perdes en amor Si no perdes en amor La osa isa Ya no me quiero ar Me quiero ir si a buscar De ser trágico lugar Que llamar, que llamar, que llamar Su ciudad Que fácil es despedir Y después de nada Que fácil es despedir Corriendo todo Ahora estoy aquí Sentada una cama Masticada en el suelo Por las pizadas Si todos me podían arrancar Si todos me podían arrancar Yo odio a todos Si no perdes en amor Si nunca viste un gran amor No soy ya Sentada en el suelo Ya mismo no te quiero ar No quiero ir sin alzar Está en este trágico lugar Te llamar, te llamar, te llamar Te llamar ¡Gracias!